Bien, precioso, re cansado porque se acaba de terminar, pero contento, salió como, por lo menos como lo habíamos ensayado y loco de la vida, tranquilazo. ¿Esperaba la reacción del público, específicamente en los últimos minutos con uno de los cuplés que traían? Por suerte lo pudimos probar, hicimos como 10 tablados antes de venir hoy, cosa que no nos pasa muy seguido, hace mucho tablado antes de venir la primera vez. Y el cuplé se había probado los tablados y sabíamos que funcionaba fuerte y funcionó como esperábamos. Y aparte lo bueno es que terminaron con tiempo, porque yo recuerdo cuando hablaba con Gonzalo en la prueba, me decía, hay que cortarse y no nos llegamos. Sí, terminamos el espectáculo una semana antes de que arranque el carnaval, 3, 4 días antes de que arranque el carnaval y tuvimos que sacarle 5 minutos de espectáculo porque estábamos repasados. Y bueno, eso pasa, es más fácil recortar que agregar. Sin duda, esta habrá sido una de las asociaciones más importantes que ha habido en estos dos primeros conjuntos. Ustedes también sienten como que la burga también está quizás en un buen nivel, lo ven así también. ¿Se sentían conformes de lo previo con el espectáculo? Yo creo que el plus que tienen los pasteles es que siempre estamos convencidos de lo que decimos. Entonces, a veces llega mejor, año llega mejor, año llega peor, pero siempre desde arriba se está convencido de lo que se está diciendo. Y así se escribe y se piensa en los espectáculos. Aparte se mantiene un poco también la idea, la ideología, un poco todo lo que han manejado en estos años. Sí, hay una línea, ¿no? Como de los pasteles. Yo hace 7 años que estoy y yo la veo, me imagino que la gente también.